Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos, ¡Ochoa! ¡Ochoa! ¡Eh, eh, eh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía, nos persiguen zombies, tío! ¡Que tienen pistolas! ¡Ado, que me has disparado tú, tío! ¡Yo sin querer! ¡Madre mía! Vale chicos, pues como estáis viendo, estamos aquí en un apocalipsis zombie y nunca mejor dicho... Me quedo sin pistola, me quedo sin pistola La misión se llama apocalipsis zombies y es así, o sea, ¡hay zombies! Bueno chicos, estoy diciendo, Dani, ¿cómo cojones has conseguido esta actividad con zombies? O sea, ya que los zombies no se pueden poner en una actividad Pues bueno, esta actividad la ha creado Carlos que os dejaré tanto en la partida como en su canal en la descripción pues si queréis probar la partida Y bueno, pues como digo, también tenéis el canal de Carlos porque él ha sido el que ha creado esta actividad Bien chicos, como veis, en esta actividad podemos encontrar un montón de zombies es una partida de captura y es como si fuera un apocalipsis zombie aquí en la playa y está súper, súper guapo porque como veis no paran de reaparecer más zombies y más y más y más, realmente sería lo que todos soñamos que metan algún día en GTA V en sí, ¿no? O sea, en plan de que metan un DLC con un montón de zombies que te persiguen así y tú tengas que escapar por la ciudad y tal así que, pues aquí lo tenemos un poco representado, ¿no? de lo que sería un DLC así con zombies en plan todo ¡Madre mía, tío! Un zombie que pega puñetazos Entonces bueno, pues como veis está súper guay aquí todos los zombies persiguiéndote esto es un montón de guapo ¡Madre mía! Parecen aquí caras de castión los zombies ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Venid todos! ¡No tengo miedo! ¡Toma, chaval! ¡Toma, chaval! ¡Toma ahí! ¡Toma, chaval! ¡Ven tú! ¡Toma, patada en tus huevos! ¡Déjame uno! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Ocho! 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 ¡Cuidado, tío! ¡Que de verdad! ¡Socorro! ¡Que de fatal, tío! ¡Que de fatal! ¡Madre mía! Bueno chicos, pues lo dicho tendréis la partida en la descripción por si queréis probarla básicamente esto será lo más parecido que podemos encontrarnos a día de hoy en GTA V Online a un apocalipsis zombie entonces pues como digo esta partida me ha sorprendido muchísimo está súper guay como os digo la tendréis en la descripción por si queréis probarla y bueno pues básicamente es una partida de captura por si queréis probarla con vuestros amigos tendréis que ir justamente allí allí delante con... bueno aquí hay una mujer en la playa tomando el sol como si no pasara nada, ¿sabes? ¡No pasa nada! ¡Madre mía! Los zombies faréis corriendo a la suya Bueno, en caso, justamente aquí tendréis los maletines y si queréis jugar esta partida en serio por decirlo de alguna manera pues os metéis con vuestros amigos venís aquí a por los maletines los cogéis y los entreguéis justamente detrás y tenéis que ir esquivando a los zombies ir esquivando a vuestros amigos sin que os maten y tal y a ver quién gana, ¿no? Entonces bueno, pues básicamente hacía este vídeo para enseñaros la partida como veis aquí están los maletines los aseos estos creo que son sí, efectivamente son servicios y nada, pues básicamente es eso la verdad es que es una partida bastante chula ¿A ti qué te parece, Ochoa? Está guay, ¿eh? Y aquí estoy andando me he dado los tiros con los zombies ¡A tope, eh! Rebeta todo en la cabeza y practicando a boxeo Entonces bueno chicos, pues aquí os despedimos como veis es una partida muy chula muy entretenida y nada pues ya sabéis, like favoritos, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos a la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!